Soy Daniela y dirijo el EPIC Lab, el Centro de Emprendimiento del ITAM. Nuestra misión es fomentar la vocación emprendedora y formar agentes de cambio que se conviertan en los futuros emprendedores que transforman al mundo. En el EPIC estamos convencidos de que el mundo necesita más emprendedoras y emprendedores enfocados a resolver los grandes problemas del mundo. Y a través de estas pláticas queremos poner un granito de arena para acercarte a las personas que están diseñando, cambiando y desafiando el ecosistema emprendedor en México y Latinoamérica. Buscamos despertar tu interés, tu inquietud y tu apetito por convertirte en un verdadero agente de cambio. Esta temporada de las Wake Up Speaker Series, que es la quinta temporada, gira alrededor del tema modelos de negocio con la misión de transformar industrias. Y hablaremos de industrias de salud, real estate, climate tech y economía circular. Y hoy, por supuesto, de educación o edtech. Les presento a nuestros panelistas de hoy. Lizzy Giacomán es cofundadora y CEO de Vinco, startup de educación que ayuda a las empresas en Latinoamérica a ofrecer educación como prestación laboral. También trabajó en GPC Galera, consultora boutique de estrategia en la TAM para empresas privadas y generalmente familiares. Durante los últimos tres años, Lizzy también fue profesora en la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey y recientemente fue nombrada por Bloomberg como una de las top 100 emprendedores de la TAM. Lizzy cuenta con un MBA de MIT y un título de economía en la Universidad de Yale. Bienvenida, Lizzy. También tenemos a Andrés Benavides, CEO de Cometa, una plataforma que automatiza los procesos administrativos de las escuelas privadas en México. Pruebo a iniciar Cometa, Andrés trabajó en dos fondos de inversión enfocados en tecnologías educativas, Rich Capital y GSB Ventures. También fundó y operó Codable, una de las escuelas de programación de mayor renombre en Latinoamérica, entrenando a miles de egresados. Tuvo una participación activa en el desarrollo del ecosistema de emprendimiento de Perú, liderando el programa gubernamental Startup Perú y toda la política de emprendimiento de base tecnológica. Fue parte del equipo fundador de UTEC Ventures, la aceleradora de negocios más reconocida en Perú. Andrés S. MBA de Stanford University. Bienvenido, Andrés. Y bueno, por último, tenemos la participación de Fernando Valenzuela, reconocido líder en Latinoamérica, especialista en procesos de transformación digital. Recientemente fue vinculado como uno de los 100 mayores influencers en ETEC, en el mundo por la revista ETEC Digest, y elegido como líder del año 2022 por la misma revista. Y bueno, Fernando, muchísimas gracias por aceptar guiar esta plática alrededor de ETEC. Les agradezco mucho a los tres que participen en las actividades del EPIC. Y antes de pasarle el micrófono a Fer para que guíe esta conversación, le pido por favor a toda la audiencia que nos mande todas sus preguntas. Fernando estará recopilando todas las preguntas conforme las vayan mandando, y cerraremos esta plática, Fer la cerrará en esta ocasión, a las nueve en punto. Muchísimas gracias a los tres y comenzamos. Muchísimas gracias, Dani. Es un orgullo estar de vuelta en la serie de EPIC Lab. Yo estuve, no me acuerdo si fue en la primera o en la segunda, así que muchísimo gusto de estar de regreso. Y en esta ocasión, pues hemos diseñado esta conversación, y les voy a platicar primero un poco de por qué diseñamos este dueto entre Lizzy y Andrés, grandes amigos, líderes en la comunidad, y sobre todo con perspectivas muy distintas. Tenemos a Andrés atacando dos grandes áreas, el área de las escuelas, lo que en el sector de ETEC se conoce como K-12, pero con una mezcla que tiene que ver con la gestión de los colegios, así que hay elementos de FinTech y de ETEC combinándose, lo cual empieza ya a ser una buena tendencia en educación, o sea, ETEC está empezando a tocar fronteras tanto en FinTech como en HealthTech y en algunas otras áreas, así que esta es una de las razones por las que la visión de Andrés es importante. Y en el caso de Lizzy, que viene quizás del área donde ETEC ha sido más bien recibido, donde ha tenido más crecimiento, me encanta el nombre de Vinco, de la empresa que Lizzy fundó, que entiendo, ya nos contarás Lizzy, pero entiendo que viene de una palabra que significa algo así como conquistar, como overcome, como desarrollar este tipo de habilidades. Y entonces, básicamente la perspectiva de Lizzy viene del lado de la atracción, de la retención del talento, trabajando desde las empresas, conectando las empresas con las instituciones educativas. Así que eso, lo primero que va a hacer es que nos va a permitir que veamos casi todo el espectro de educación y de ETEC. Seguramente, muchos de ustedes han seguido el desarrollo de esta industria. Logramos el año 2021, como casi todas las áreas, un récord mundial de 21 billones de dólares en inversión, pero en el 2022 la caída fue estrepitosa y brutal y realmente estamos, como en todo, recuperando la visión de cómo invertir en ETEC, por qué invertir en ETEC, qué modelos de negocio funcionan. Y evidentemente, en términos generales, cuando uno se mete en áreas como K12, donde está Andrés, la regulación, la vinculación con el gobierno, hace que sea muy difícil crecer, expandirse geográficamente, exponenciar. Y por eso, los modelos que más captación de recursos han tenido vienen de las áreas de workforce, de reskilling, de las áreas corporativas, de las universidades, o sea, de arriba hacia abajo. Y esa es una gran dificultad. Y ahora, evidentemente, pues todos estamos con dos grandes tendencias pendientes de cómo se desarrolla. La primera tiene que ver con la nueva realidad de los bancos que han financiado las ETEC, ¿no? Y muchas otras startups, con lo que está pasando con Silicon Valley Bank y las consecuencias en otros bancos. Segundo, la emergencia de ChatGPT y lo que significa la inteligencia artificial. En este es el contexto en el que se enmarca esta conversación. Y además, trajimos diversidad, no solo de género, diversidad geográfica, porque Monterrey y Perú están representados. Así que tenemos una enorme diversidad de ideas. Y además, tenemos MIT y Stanford. Así que deben estar buenas las discusiones. Entonces, pues voy a empezar contigo, Lizzy. Danos un minuto de intro, de vinco, de la ruta, de dónde están hoy. Pero hacemos muy breve para entrar rápidamente a la discusión. Y después, inmediatamente, Andrés, cuando termine Lizzy, para que yo no intervenga, sigue en esta conversación y presentas el origen de Cometa y dónde están hoy. Listo, arrancamos. Perfecto. Muchas gracias, Fernando. Sí, justamente el vinco en latín significa vencer, ganar, conquistar. Fue la razón principal por la cual escogimos el nombre, pero luego también nosotros al final, dando más detalle de qué es lo que hacemos, nos gusta la palabra vinco porque se relaciona mucho a vincular, y es gran parte lo que hacemos. El ayudar nos convertimos en un brazo administrativo, un músculo adicional educativo para los corporativos grandes y conectar a sus equipos, a su base operativa, con esas mejores oportunidades educativas. Por un lado, imagínense que son un director de recursos humanos, un gerente de recursos humanos, y estás a cargo de cientos o miles de colaboradores, que ayudarle a cada quien a encontrar el mejor programa para ella o para él, desde prepas, carreras, maestrías, pero también cursos cortos, certificados, pues es muy difícil, por más que quisieras, no te dan las manos. Entonces nosotros subsidiamos todo ese componente de ayudar a encontrar ese programa educativo y conectarlos con todos estos diferentes programas que Fernando ahorita mencionaba, que pues cada vez hay más programas enfocados en ese upskilling, pero son tantos que cómo nos aseguramos de conectar con los que realmente son mejores. Buenísimo. Ahí continúo yo ahí siguiendo tus pautas, Fer, y les cuento rapidito. Yo empecé Cometa mientras estaba en la maestría, en el MBA, y una de las cosas que me di cuenta es, yo tenía decidido, al igual que seguramente Lizzie y Fernando, dedicar mi idea a la educación, y una de las cosas que me di cuenta es que hay mucho enfoque en la área, justo como mencionaba Fernando, de que hay mucha inversión en Workforce Development, pero después me di cuenta que los colegios o K-12 estaba bastante dejado de lado. Cuando empecé a explorar cuáles eran los retos que sufrían los colegios, lo que me di cuenta es que al final del día los colegios son manejados por educadores y no por administradores. Entonces, donde más necesitan ayudas en la parte administrativa. Y haciendo doble clic en eso, entendiendo la situación que venía en los colegios, con todo el contexto de COVID, hoy día a eso le sumamos inflación, y además, donde más estaban sufriendo es poder tener el flujo de efectivo en el momento correcto. Y lo que vimos es una oportunidad de poder automatizar todos los procesos de cobranza para que los colegios tengan el dinero a tiempo y forma, y que puedan estar haciendo los pagos de nómina y demás, y descargándolos de esa parte administrativa, que hoy día es realmente pesada, podemos dejar de que ellos se enfoquen más en el área educativa o en las áreas que generan más valor para el colegio. Y de esa manera, ayudarlos a que se enfoquen en crecer, en mejorar la calidad de estudios y demás. Entonces, hoy día lo que hace Cometa es automatizar todos los procesos de cobranza específicamente. Eso incluye invoicing, incluye la conciliación, incluye recibir los flujos, recordatorios, entre otros. Pero la visión es crear la infraestructura detrás de que potencie los colegios privados en México por ahora y después el resto de Latinoamérica. Muy bien, muchísimas gracias a ambos. Realmente, esto es, probablemente muchos no se darán cuenta, pero yo hace 10 años iba por el mundo dando conferencias diciendo, por favor, necesitamos emprendedores en la educación, necesitamos estudiantes frustrados, padres de familia frustrados, docentes frustrados que entren a la educación. Y hoy una cosa que sí tiene el ecosistema es ya una calidad, madurez, profundidad y sobre todo propósito de emprendimiento que lo representan muy bien tanto Lizy como Andrés. Y Lizy, para regresar contigo, yo veo un punto en común, ¿no? Es decir, pues sí, por un lado vemos que hay una enorme necesidad en las empresas de crear habilidades que no existían y actualizarlas. Tenemos una oferta enorme de opciones, ¿no? Y hay que saberlas curar o centralizarlas o flexibilizarlas o acompañarlas. Y entonces, de pronto, es muy difícil entender cómo se diferencian las ofertas, las ETEX. O sea, tenemos, no sé, en América Latina más de 160 millones de empleados trabajando que seguramente no tienen estas capacidades. Y entonces, cuéntanos esto de la diferenciación, el posicionamiento, la competencia. O sea, ¿cómo estás viendo para Vinco el espacio donde florecer? ¿Y qué te representa esto en tus conversaciones con fondos y con clientes? Sí, y justo en realidad una de las razones principales por la cual arrancamos Vinco también fue a inicios de pandemia, en donde veíamos que cada vez son más los programas educativos que se vuelven más accesibles, están más en línea. Entonces, pues hubo un boom también de programas educativos con qué conectar, ¿no? Y a nosotros eso es lo que más nos encanta, es encontrar ese que sea el mejor para la oferta educativa que necesita cada quien, ¿no? Y en gran parte de ese proceso, pues mucho es desde cosas básicas como nosotros que trabajamos mucho con la base operativa, ¿no? Pensando en un cajero de Oxxo, un cajero de Walmart que termine desde la preparatoria o aprenda Excel, pues tal vez hay algunos que tienen un trabajo de día, otro trabajo de noche o una semana turnos de día, otra semana turnos de noche que requieren de un programa todavía más flexible para ese perfil, ¿no? Y entonces, pues es difícil que vayan a una institución a tomar su programa o es difícil que se conecten todos los días a las 3 de la tarde o a las 5 de la tarde porque tienen diferentes trabajos o diferentes horarios de trabajo, ¿no? Entonces, ese termina siendo a veces un gran componente de cuál es el programa que tiene mayor flexibilidad. Pero luego el otro, pensando en un mediano y largo plazo, al final vamos monitoreando con base en cada perfil que va entrando a cada programa educativo, ¿quiénes son los más exitosos, no? ¿Qué programas? Pues hay mucho mayor engagement, hay los porcentajes de grabación todavía más altos, porque al final eso es lo importante que todo estudiante que arranque algún programa educativo se gradúe, ¿no? Y sea exitoso y obtenga su título certificado. Ahora, Lizzie, déjame profundizar un poco en dos dimensiones. O sea, cuando tú le presentas esto a un fondo de inversión y a un cliente, ¿en dónde encuentras la fricción? ¿Dónde te cuesta trabajo posicionar la solución de vincos? O sea, ¿qué tipo de resistencia y de educación tienes que hacer a fondos y a clientes para que vean el valor? Sí, primero con clientes. Una de las cosas que pasa es que también vamos creando diferentes alianzas. Ahorita son más de 2.000 programas educativos con los que tenemos alianzas que aunque hagamos ese matching al empleador es, oye, es un mundo de opciones, ¿no? Y entonces, ¿cómo ayudarles a nivel personal a aterrizar de todo ese mundo de opciones? ¿Cuáles son los programas más relevantes, no? Y entonces, el mismo empleador a veces también como se puede ahogar en un vaso con el mundo de opciones que no sabe por dónde arrancar. Y entonces, vamos guiando en ese proceso, pero muchas veces, pues, es un poquito más lento de lo que nos gustaría y especialmente con corporativos grandes, ¿no? Y con fondos de inversión, creo que nosotros, más que nada, algo que sí nos ayuda es que muchas veces si ya tienen en su portafolio otros programas educativos, a veces los fondos dicen, oye, no quiero invertir en algo que pueda llegar a competir. Acá, en nuestro caso, lo increíble es que todos esos otros programas educativos, nosotros los llevamos a ver como esos, pues, partners potenciales, ¿no? Porque pueden sumar a nuestra oferta educativa. Buenísimo. Entonces, Andrés, un poco lo mismo, ¿no? Tú te encuentras con un mercado de educadores, muchas veces familias, que el tema de la gestión, la administración, pues, la hacen en Excel, si bien les va, y entonces tienes que entrar y educarlos como clientes. Y también a los fondos, pues, imagino que les cuesta trabajo ver cómo una empresa que hace fintech y etech puede realmente captar la escala que se necesita. Cuéntanos esas dos dimensiones que estás encontrando y cómo lo manejas. No, buenísimo. Mira, yo les diría que si una de las cosas más complicadas es la venta del sector educativo en K-12 en particular, o sea, en los colegios, eso es algo que me lo advertieron desde antes, es relativamente más sencillo que la parte educativa, porque la parte educativa es muy cíclica, ¿no? O sea, tú para venderla a un colegio, educación, lo tienes que vender al inicio del año, porque en agosto lo implementan y les tiene que durar todo el ciclo escolar, ¿no? En la parte administrativa es un poco distinto, igual hay algunos colegios que te van a generar esta fricción de decir, oye, yo no quiero empezar fuera del inicio del ciclo, entonces sí hay algún nivel cíclico, pero al ser una herramienta administrativa, al final sí tenemos apertura a vender, bueno, hasta ahora nuestra experiencia viene a ser que durante todo el año, ¿no? Entonces, si bien algunos nos patean diciendo, oye, quiero verlo para el inicio del ciclo, sí estamos viendo que acá no es tan cíclico como los productos tradicionales, ¿no? Igual, venderla a colegios es complejo, pero siempre y cuando puedas demostrar el valor que generas, al final los dueños de colegios son personas racionales, en una venta B2B es muy racional, entonces si generas valor, al final te terminan adaptando, ¿no? Entonces eso es súper claro de poder transmitir cuál es la propuesta de valor. En el caso de nosotros, es una reducción de la carrera vencida, por ejemplo, entonces es muy objetivo lo que les podemos ofrecer, ¿no? De reducir al final costos y mantener la deserción en menor nivel, porque al final menos papás se atrasan en pagos, ¿no? Entonces eso por un lado. Por el lado de inversión, a nosotros, la verdad, el levantamiento de capital nos tocó, solamente hemos hecho uno y nos tocó un momento muy interesante, muy distinto al de hoy día, que hablaba Fernando, un contexto donde uno han caído mucho las valorizaciones en el S&P 500 de TEC, o simplemente la bolsa de TEC en general, y por otro lado también acaba de pasar lo de SBIB, ¿no? Lo del Silicon Valley Bank, que lógicamente genera algo de tensión hacia el sector educativo. En nuestro caso, fue algo muy excepcional de que nosotros en realidad nunca salimos a levantar capital, tuvimos la suerte de que nos llevó, antes de que salgamos a decir que estábamos haciendo lo que hacíamos, lo que se llama una oferta de inversión, un term sheet de parte del fondo más grande de Latinoamérica, y la verdad que era el socio con el que queríamos trabajar, ¿no? Entonces eso gatilló a que muy rápidamente podemos traer una ronda de inversión, ¿no? Una de las cosas que potenció eso es que Fintech está muy interesante y en educación ha estado muy olvidado, ¿no? Entonces eso nos permitió que la conversa del lado de inversión sea bastante rápida, pero sin duda alguna cuando levantemos nuestra serie A va a ser otro contexto y nada, tenemos que lograr los números para ir preparados para ese momento, ¿no? Y entonces aquí, perdón, sí, Lizzie, dale. No, iba a interrumpir un poco de que creo que por más que Andrés tiene un enfoque de K-12, nosotros más en la parte del workforce, del upskilling, es interesante cómo al final en el modelo ambos estamos enfocados como en esta parte administrativa, en ser un músculo adicional, Andrés para las escuelas, acá más para todas las universidades y, bueno, principalmente los corporativos, ¿no? Entonces creo que Andrés con todo el tema de pagos, nosotros igual, para el corporativo mucho lo que hacemos y mucho lo que nos ha ayudado a generar tracción es facilitar todo este proceso de pagos. Entonces es un ETEC mezclado con un tema de administración, con un tema de fintech, que hay esa similitud. Y justamente ahí va, ¿no? Como el punto de ETEC académico, pedagógico y de educación, de pronto tiene otras vertientes, otros complementos que tienen que ver con la mejor toma de decisiones, la mejor gestión, la eficiencia de recursos, el no desperdicio y poder centrar que los educadores se puedan dedicar a educar y liberarles de algunas de las otras presiones. Y ese es un segmento que está creciendo, no, pero un poco a pesar de que donde más necesidades hay es en lo pedagógico, en remodernizar y repensar la educación. Ahora voy a seguir con el lado de inversión por unos minutos más, ¿no? O sea, ustedes, Andrés tiene una experiencia muy profunda porque él participó en fondos y Lizy, yo me gustaría volver contigo, pero ahí cuéntanos un poco el rol que está jugando tu equipo, los Angel Investors, las alianzas, porque de pronto hay marcas muy relevantes de fondos que están llegando y con las que probablemente ellos están acostumbrados a hablar con otro tipo de emprendedores en otras tecnologías, ¿no? Está Learn Capital, está Rich, está Angel Ventures, Y Combinator, y ustedes ya tienen ese camino recorrido. ¿Cómo le han hecho? ¿Qué rol juegan los advisors, las alianzas y el equipo? Sí, y nosotros creo que justamente también tuvimos algo de suerte en donde nuestro levantamiento de capital fue justo antes, como dice Andrés, de que se viniera, digamos, estos cambios en el ecosistema. Para nosotros, cuando levantamos esa ronda de capital, en gran parte queríamos balancear diferentes expertise que tengan cada uno, ¿no? Por un lado, fondos de educación que nos podían conectar con otros emprendedores que tal vez están haciendo algo relativamente similar en otras partes del mundo y que nos podamos dar esa retroalimentación mutua, pero luego también queríamos balancear con inversión más local, con inversionistas desde fondos o ángeles más locales, porque al final nuestro crecimiento en gran parte viene por conectar con diferentes corporativos, ¿no? Y entonces cada inversionista ahí de manera más local, pues te hace esas intros o esas conexiones con cuatro o cinco corporativos y en un inicio fue gran parte de lo que fue, pues, influyendo nuestro crecimiento. Un poco cuéntanos del equipo también, Lizy, el rol que está jugando, cómo está conformado tu equipo y cómo lo valoran también los fondos y los inversionistas. Sí, bueno, yo soy una de tres mujeres fundadoras. Creo que ese proceso de levantamiento de capital también es interesante. Digo, en realidad, cuando estábamos levantando capital, en un inicio nos gustaba como parte de la experiencia participar las tres. Muy pronto nos dimos cuenta que era mejor que mis socias Miriam y Sofía estaban 100% enfocadas en la operación y a mí me tocaba hacer más el proceso de levantamiento de capital, ¿no? Y entonces así nos íbamos complementando para que cada quien se pueda ir enfocando y luego ir tocando base en el día en temas operativos y en temas de levantamiento. Buenísimo. Entonces, Andrés, un poco de tu lado. Los dos han mencionado que ha sido un poco de suerte. Yo no creo en eso. Yo creo que la conversación tiene que estar girando y la suerte se da cuando el inversionista, el ETEC y el momento se empatan. Así que esto ocurre en términos de vacas flacas y en términos de crecimiento también. Andrés, entonces cuéntanos un poco de tu lado. O sea, ¿cómo estás logrando que tu equipo, que la conversación de advisors, que las alianzas te den la legitimidad? ¿Y qué rol juega eso para tu levantamiento de capital? Sí, no, es una muy buena pregunta. Lo que yo diría es, y creo que hasta Lizzie conoce un poco bien la historia porque tuvimos la suerte de, bueno, yo tratar de que algunos fondos con los que trabajaba inviertan en ella cuando empecé antes. Entonces creo que lo que voy a hacer es tomar un paso atrás y explicar cómo crear Cometa fue muy intencional de mi lado. Yo me fui al MBA, a Stanford, con la idea de emprender en educación. O sea, eso lo tenía súper claro y con cada persona que hablaba le iba comunicando eso. Y todos tenían muy claro y eso ayudó que haya cierta gente que me estaba siguiendo porque tenía interés en el sector, entre otras cosas, y armar buenas relaciones. Además de que trabajé para un par de fondos previo a empezar Cometa. Inclusive mi objetivo de trabajar en esos fondos siempre fue quiero averiguar qué es lo que más falta hace en Latinoamérica para crear eso después. Entonces eso, cuando digo que tuve suerte, sí fue algo de suerte coyuntural del momento, pero fue muy preparado mi camino, ¿no? Y eso es algo que siempre trato de empujar a ser muy intencionales con las cosas que hacemos, ¿no? O sea, es todo. Yo llevo el proceso de emprender Cometa si bien se lanzó en el 2022, en realidad empezó mucho antes desde que empecé a siquiera postular al MBA y demás, ¿no? Y para el momento de que yo ya tenía claro de que iba a crear Cometa, una de las cosas que hice fue sumé a varios inversores ángeles de palabra que se iban a sumar a la empresa, ¿no? Entonces varios de ellos confiaron en mí y al momento de que nos llegó el term sheet, en este caso fue Kasek, rápidamente los puede llamar para ver de que también me presenten a otros fondos y tratar de generar momentum con el levantamiento de capital, ¿no? Entonces una de las cosas que para mí fue súper valiosa es traer emprendedores, no así tal vez los súper famosos, sino algunos emprendedores que estaban un paso más adelante que yo, ¿no? Y eso me ayudó que el momento de levantar la ronda, ellos rápidamente me presentaron a los fondos con los que trabajaban y demás, y eso nos ayudó a generar más y más interés y nos ayudó a tener una ronda muy competitiva muy rápidamente, ¿no? Y eso es algo que yo sin duda creo que fue muy intencional, y hoy día te diría que con algunos tenemos más relación que otros, pero cada uno ha sumado su valor de manera distinta, ¿no? Unos fue en el fundraising, otros sumamos más del lado del sector educativo que nos apoyan constantemente con introducciones, entre otras cosas, al igual que mencionaba Lisi con el corporativo, los que le presentaban a corporativos y demás, y otros que nos ayudan más con conocimiento, ¿no? Hay gente que tiene mucho conocimiento de derecho a producto y siempre es bueno traer buenas prácticas de ellos, ¿no? Pero lo que sí, a veces la gente se obsesiona de que los inversionistas son lo más, como es súper importante y nos obsesionamos en ellos, lo más importante es obsesionarnos sobre el cliente y al final de armar un súper equipo, ¿no? Porque el equipo es el que ejecuta en el día a día, ¿no? Sí, yo creo que en mi experiencia personal y habiendo trabajado con muchísimas ETECs, lo que veo en el perfil de los emprendedores justamente es que quien decide entrar en ETEC primero tiene un propósito muy, muy claro, tiene una enorme pasión por lo que va a hacer y aquí hay, pues, dos historias, ¿no? También un equipo de fundadoras, mujeres, que tiene esta pasión y que además tiene la profundidad técnica y financiera para hacer su caso y en el caso de Andrés y el equipo, también desde el MBA una trayectoria planeada para entrar en educación, ¿no? Ahora, vamos a entrar en esta parte de, reciben una primera ronda, puede ser del tamaño que sea, pero ¿cómo deciden la aplicación de esos fondos? ¿Cómo evalúan hoy un poco a posteriori, ¿no? Es decir, a nosotros levantamos este dinero, lo empezamos a gastar aquí, ¿qué hubieran hecho distinto y en dónde viene su próximo millón de dólares? ¿Qué harían con él? Lisi. Sí, mucho es la típica, pero en realidad, ahorita mencionaba Andrés, el equipo es lo que hace toda la diferencia, ¿no? Y entonces, nosotros lo vemos mucho en cualquier perfil, en donde asegurarnos de encontrar el mejor talento y especialmente un talento que, digo, sí que la pasión es la causa, pero que en un inicio la realidad es que estás reclutando talento y tal vez no es un perfil muy especializado, ¿no? Porque sigues explorando diferentes cosas, diferentes, puede ser desde features del producto y demás, que pues tiene que ser alguien un poquito más con ese perfil de todólogo, con esa capacidad de querer resolver, no importa el problema que se les ponga enfrente, ¿no? Y esta es la parte, para la parte operativa. Para la parte técnica, pues ahí sí es como mucho más enfoque en cosas específicas y nosotros un gran componente es, tenemos unas figuras de coaches, ¿no? Que son quienes motivan a los estudiantes, que les dan seguimiento. Creo que en un inicio, pues empezamos a reclutar un poquito más rápido, pero muy pronto nos dimos cuenta que un coach que realmente le apasiona, que el estudiante sea lo más exitoso posible y mueve cielo, mar y tierra porque sea exitoso, hace toda la diferencia, ¿no? Y entonces, en ese proceso, ahora que, pues ese volumen cada vez es más y más y tenemos que ir reclutando más rápido, pues ir armando esas bases para asegurarnos de hacer como un, un proceso de selección muy bueno y muy rápido y luego ya después, pues un onboarding demasiado rápido para la necesidad de ese crecimiento. Andrés, un poco por la misma línea. Buenísimo. Yo, una de las cosas que diría es del aprendizaje posterior al levantamiento de capital, una cosa que me voy a llegar siempre es, y esto lo escuché mil veces de gente muy capacitada, pero escuchar más a los usuarios al inicio, independientemente, cuando levantas capital, a veces entras en modo ejecución, ¿no? Es como, ya tengo dinero, ya tenemos que correr a ejecutar esto, ¿no? Y siempre tienes que estar en modo exploración y entender al cliente, ¿no? Mientras más te enfoques en eso y te asegures de que estás construyendo lo correcto, ese es el mejor uso de tu tiempo y al final el mejor uso de tus fondos, ¿no? Y eso significa contratar a menos gente para tener mayor claridad, ¿no? Porque la claridad muchas veces viene de parte de los founders, especialmente al inicio. Entonces, esa es una de las cosas que me llevo, de justo posterior a haber levantado la ronda y el otro aprendizaje que me llevo es, y esto lo he escuchado constantemente, de que al inicio contratas a gente, como dijo Lizzie, todólogos o por potencial, ¿no? Gente que tenga potencial, que se pueda remangar y hacer mil cosas a la vez, entre otras cosas, ¿no? Enfocarme en eso versus contratar a expertos en ciertas cosas, ¿no? Contratamos a expertos y después lo que nos dimos cuenta es que están acostumbrados a estar rodeados por más gente que los apoye y se les empieza a hacer un poco complicado, y es injusto para ellos porque al final ellos van a llegar a una mala experiencia, no van a tener la mejor capacidad dentro de, para ejecutar lo que ellos están acostumbrados, mientras que alguien con potencial y más inicial puede cumplir con eso, ¿no? Entonces eso es algo que me llevaría también, de contratar al inicio más por potencial que por experiencia. Es, de hecho nosotros en ese proceso de reclutar casi, casi, al terminar una entrevista hicimos un Google Form, ¿no? Y quien la entrevista hace una evaluación rápido, y eso que dice Andrés, yo creo que una de las preguntas es como del 1 al 10, como cuánta calle tiene, o sea, alguien que va a ir a la calle, se va a ensuciar las manos, va a hacer todo porque quiere que suceda, ¿no? Y no va a estar detrás de una computadora como trabajando, pidiendo apoyo que todos los demás ayuden. Súper. Bueno, les anuncio que acabo de postear aquí en el chat la lista de HolonIQ de las top 100 ETEX de América Latina del año pasado, que es un ejercicio que hacemos año con año, y que va midiendo un poco cómo va la madurez, la dispersión de categorías, en dónde están llegando nuevas ETEX en educación, y esto se compara alrededor del mundo, ¿no? HolonIQ es una firma de inteligencia que está mapeando todo esto, y nosotros pues nos pasamos mucho tiempo evaluando hacia dónde va la inversión, en dónde hay crecimiento, dónde están los fondos, dónde están las oportunidades. Y entonces, ahora quiero llevar la conversación, empezando por Andrés esta vez, quiero que nos cuentes un poco el rol del ecosistema, ¿no? Es decir, hay ecosistemas, el ecosistema emprendedor, el ecosistema de apoyo de inversionistas ángeles, ¿cómo se ve Cometa en ese ecosistema? ¿Qué valor le juegan? ¿Cómo gestionan eso? Y aquí podemos incluir temas como eligen participar en eventos, no participar, cómo eligen generar insights de marketing, ¿en dónde conectan para traer de afuera hacia adentro del ecosistema a Cometa y a Vinco, la información, los insights y las decisiones? Fernando, creo que mi respuesta es súper fácil, yo voy a los eventos que tú me invitas nomás, ahí está. No, pero fuera de cosas, algo... A ver, siempre es bueno apoyarse el ecosistema y ver de dónde puedes seguir aprendiendo y dónde puedes aprovecharlo, ¿no? Entonces, siempre es bueno tener súper presente y saber cuál es tu objetivo, ¿no? Si tu objetivo es levantamiento de capital, vas a ir hacia cierto tipo de eventos, ¿no? Si tu objetivo es conseguir clientes, entonces te vas a enfocar en otro tipo de eventos y demás, ¿no? Una cosa que... Yo soy un fan del ecosistema y creo que es súper importante apoyar y ver de distintas maneras, pero para mí una de las cosas muy importantes es también tener esa capacidad de enfoque, ¿no? Hay cada vez el trabajo de un CEO y el trabajo de un emprendedor es saber decir que no, ¿no? Entonces, eso a veces lleva a que no podamos participar de todo, ¿no? Entonces, a tu punto, Fernando, es siempre tenemos que ver en qué participamos, cuál es el objetivo y a veces puede ser un objetivo que no sea, como se diría, ¿no? Selfish, ¿no? Si no tratar de ayudar. A mí me gusta mucho porque yo he recibido mucho apoyo en el tiempo y la verdad que si puedo dar una mano en algo, trato de darlo, ¿no? Entonces, como ecosistema yo trato de... Mucha gente me busca por la parte del levantamiento de capital porque fuimos relativamente exitosos en eso y yo siempre trato de estar disponible para apoyar de ese lado, ¿no? Y después trato de buscar ayuda puntual a la gente que he conocido a través de cosas del ecosistema, ¿no? Cada vez soy menos partícipe de eventos, pero más partícipe de utilizar las conexiones que he generado como contigo, inclusive con Lizzie, y esto Lizzie no me dejará mentir, cuando yo recién estaba empezando la búsqueda de ella para el Bison Fundraising también. Entonces, es importante estar conectado para poder apoyarnos de los distintos actores del ecosistema, pero lo más importante es saber cómo sacarle valor y cómo generarle valor a tus contactos, ¿no? Sí, aquí está muy bueno porque ya estamos posicionando a Lizzie como la old timer de la industria, así que eso está bueno, Lizzie, tómala. No, sí creo que igual, al revés, cuando yo iba arrancando en todo este proceso, o sea, toda la gente es como, ya hablaste con Fernando, ya hablaste con Andrés, es como, es un ecosistema en donde busca mucho conectarte con diferentes personas que te pueden aportar en esa experiencia, ¿no? Y yo creo que una gran recomendación es, o sea, especialmente cuando apenas vas arrancando, la realidad es que es una comunidad muy cercana, ¿no? Y entonces, hay ciertos eventos en donde, oye, si en los primeros meses haces un esfuerzo por ir, de que, oye, tal vez no conozco a nadie en la industria, pero haces ese esfuerzo por ir, es demasiado abierto, y entonces en ese evento conoces una muy buena base de todos y te los vas a topar en el siguiente evento y siguiente evento, y se vuelve como esa network exponencial, en donde conociste a cinco en uno que te van a conectar con otros cinco, y así te vas, ¿no? Y entonces ya creas una muy buena base de conexiones que, como dice Andrés, tal vez un año después puedes apalancar porque o estás levantando capital o quieres una introducción con alguna otra ETH o alguien más en la industria, ¿no? Súper, muy bueno. Ahora voy a conectar con una de las preguntas que ya empiezan a llegar en el chat porque entramos en la recta final de la plática, pero yo quisiera conectar un poco con el futuro, ¿no? Y el futuro tiene como varias dimensiones. Por un lado, ¿cómo están viendo su propia evolución? Es decir, ¿qué va a pasar con Vinco y Cometa en los próximos tres años? Por otro lado, también, ¿qué cosas les están llamando la atención? ¿En dónde están viendo nuevas necesidades que no hayan visto, que a lo mejor hubieran integrado de forma distinta? Entonces, en esta doble medida, ¿no? ¿En dónde van a llevar en los próximos tres años a Vinco y a Cometa? Pero también, ¿qué están viendo interesante de necesidades de clientes, de startups, en el sector que digan, esto no lo había pensado, me está llamando la atención? Como para que la audiencia un poco también ubique cómo se ve el sector más allá de sus propias empresas. Volvemos contigo, Lizy. Sí, y por ejemplo, ahí una de las cosas difíciles también del mundo educativo, y especialmente, por ejemplo, donde estamos nosotros, en donde mucho es, sí, la preparatoria, la carrera, pues al final, yo creo que todos dices, yo quiero aprender un curso y lo quiero aprender en una hora, ¿no? Y ya quiero ser experto en programación y quiero contenido rápido y fácil y el mejor programa y el más barato, ¿no? Pero es muy difícil aprender a programar en cosa de una hora, en cosa de un mes, ¿no? Yo traté de hacer un bootcamp y pues ahí aprendes lo básico, pero, o sea, para realmente aprenderlo y poder programar, requiere un poquito más de tiempo y más de esfuerzo, ¿no? Entonces, y esos resultados en el tema educativo, pues es un ciclo a veces un poco más largo y en donde la gente, pues estamos acostumbrados a ver ya en las redes sociales videos cortos y consumir contenido mucho más rápido. Entonces, es cómo hacerle para encontrar ese buen balance en que puedas consumir contenido rápido, pero aprender muy rápido, pero que sí requiere pues cierto tiempo de práctica, de, o sea, sé que no es la mejor práctica de estar memorizándote las tablas, de multiplicar como era en primaria, pero pues sí, con cierta práctica vas aprendiendo a través del tiempo, ¿no? Para nosotros, o sea, algo que nos preocupa un poco es que cada vez hay más contenido disponible, más barato y más corto, pero que no necesariamente es contenido de calidad, ¿no? Es como vemos en Netflix y lo que sea, cada vez hay más películas disponibles, más series, pero luego te sientes frustrado cuando perdiste tu tiempo viendo alguna que tal vez no era el tiempo mejor invertido, ¿no? Entonces, pero por otro lado, nos apasiona ser ese conector que está constantemente evaluando, pues, qué película sería la mejor, qué clase sería la mejor, qué programa sería la mejor, que te va a dar un retorno e inversión más grande a ti y a tu empresa en un mediano y largo plazo. Buenísimo. Andrés, poco lo mismo, el futuro de Cometa y qué te ha sorprendido. Sí, mira, una de las cosas que te diría es, creo que va a empezar a haber más especialización dentro de los softwares que existen en el sector de cada 12, ¿no? O sea, uno es que tú miras lo que hay en Estados Unidos hoy en día, hay una especialización para el que hace cafetería, el que hace el sistema de gestión, entre otras cosas, entonces creo que va a haber cada vez más especialización y van a haber gente que hace muy bien una cosa y van a empezar a comunicarse distintos sistemas entre sí, ¿no? Eso es una cosa que creo que es una tendencia que va a ir sucediendo. Eventualmente creo que va a haber, eso va a llevar a que después se vayan juntando ciertas soluciones, pero creo que en el corto plazo lo que va a suceder es una especialización de los sectores. Lo que me sorprendió a mí es y la razón por lo que lo empecé es cómo había muchos sistemas como se llaman Legacy, muy a la antigua que se han creado y cómo no ha habido esta nueva tendencia de productos más modernos que se habían creado para el sector, ¿no? Cómo ha estado tan desatendido del mundo también de venture capital del sector escolar, ¿no? Y eso es un poco por el constante miedo de las ventas y demás, pero cada vez más vemos empresas interesantes que se empiezan a enfocar en el sector, ¿no? Entonces yo creo que esto va a ser un detonante para no solamente de que tengan mejores soluciones, sino que el sector escolar privado vaya creciendo cada vez más, ¿no? Y especialmente porque creo que cada vez nos decepcionamos un poco más del sector público, ¿no? Entonces cada vez más vamos a necesitar herramientas del sector privado que vayan apoyando al sistema de escuelas en cada 12, ¿no? Súper. Bueno, estoy integrando en el chat algunas referencias como para que la audiencia que no está tan vinculada con el tema de E-Tech pueda tener un poco de visión de hacia dónde va. La revista E-Tech Digest que genera anualmente los premios y la evolución de qué es lo que está ocurriendo en la industria. Uno de los eventos que es el GESA Awards que se originó en Israel hace nueve años y que desde ahí cada año estamos incorporando una mirada que no existía y que probablemente en pocas industrias existe que es la mirada global, ¿no? podemos decir casi toda la inversión pues está en Europa y en Estados Unidos y en China pero lo que ha hecho esfuerzos como GESA Awards es darle un balance y visibilidad a innovación en África, innovación en Latinoamérica, en el sur de Asia y esto probablemente en otras industrias no existe y la tercera referencia que estoy poniendo en el chat es uno de los eventos probablemente el evento insignia que conecta la inversión en ETEC con los emprendedores es una especie de mezcla entre académicos inversionistas y ETEC que ocurre todos los años en San Diego entonces empiezan a llegar algunas preguntas voy a ir integrando así que esta primera que veo que dice dada la velocidad con la que avanza el conocimiento se me movió justo cuando estaba leyendo que avanza el conocimiento en cuestiones tecnológicas y lo que se tiene que aprender en ciertos sectores que certificaciones permitirán que los cursos en línea que estén acreditados pero que no pierdan su versatilidad su vanguardia ahí quizás Lizy si me ayudas porque este es justamente tu terreno ¿cómo estás viendo el tema de la vanguardia de contenido de la agilidad la certificación el valor que las empresas incluso le dan a los títulos y a las certificaciones oficiales sí y nosotros algo que sí vemos si vemos que en un mediano largo plazo tal vez este título con validez oficial del gobierno pasa a tener menos relevancia pues la realidad es que nosotros que trabajamos mucho con la base operativa y constantemente estamos encuestando qué es lo que genera más valor para ti si vemos todavía que el obtener su título de preparatoria el obtener su título de la carrera si es algo aspiracional y es lo que más les motiva porque las mismas empresas y corporativos grandes todavía tienen como parte de su estructura la mayoría con las que trabajamos para tú poder obtener una promoción dentro de la empresa necesitas este diploma necesitas este título ¿no? entonces ya dentro de ese proceso pues lo mejor en un corto plazo es encontrar pues ese ese programa de la carrera que realmente se va alineado a esos trabajos demandados en un mediano y largo plazo para que tenga ese mayor retorno de inversión para el colaborador y pues para la empresa ¿no? si vemos que hay ese interés por cursos más cortos y más específicos por mucho por startups que están generando este contenido de manera más rápida y que crean estas alianzas con universidades pero eso va más todavía una capa de mandos medios hacia arriba en la base operativa todavía hay un enfoque grande por la parte escolarizada buenísimo Andrés aquí hay una pregunta que me gustaría empezar contigo que tiene que ver con las decisiones de desarrollo tecnológico ¿no? es decir eliges tú desarrollar tu plataforma internamente contratas gente compras software ¿cómo haces? y la conecto con la segunda ¿no? ¿qué va a pasar con la inteligencia artificial en esta parte más tecnológica así que vamos Andrés contigo no buenísimo mira si hay opciones externas a la empresa que no sea crear el código o crear el producto nosotros mismos siempre es mejor ¿no? porque al final es menos trabajo para algo que está más especializado les pongo el ejemplo nosotros hoy día estamos integrados con distintas pasarelas de pago estamos integrados con distintos proveedores de facturación estamos integrados con distintas herramientas de data para las escuelas y demás y al final no tenemos que crear todos nosotros mismos sino tenemos que ver cuáles son las mejores herramientas que existen para una parte del proceso de nuestro producto parte de lo que hace nuestro producto es integrar todos esos y crear software donde hace falta la existencia del mismo pero no mientras más puedas utilizar herramientas de otros al inicio es mejor porque significa que tienes menos costo para poder lanzar el producto lo puedes hacer de manera relativamente más rápida y eventualmente cuando vas creciendo tienes que ver si es que esos proveedores terceros te siguen cumpliendo con la necesidad que tenías entonces eso puede ir cambiando en el tiempo puede que en un futuro necesites crear por ejemplo necesite crear su propio pasarela de pagos o necesite crear su propio producto de facturación etcétera pero lo más probable es que a corto plazo no sea el caso y la inteligencia artificial siempre nos va a ayudar para tratar de poder avanzar más rápido hoy día puedes usar chat GPT para escribir código puedes ver qué cosas quieres crear e integrarlo entonces hoy día la persona que sepa utilizar inteligencia artificial para ser más productivo va a ser más eficiente para la empresa inclusive algunos de los posts que podemos poner cada vez que publicamos en redes sociales y demás pueden hacer en parte por chat GPT o sea eso por ejemplo que es una herramienta de inteligencia artificial entonces hoy día creo que cada vez nos va a exponenciar la velocidad en la cual hacemos las cosas ahí igualmente Lizy yo creo que tú tienes una necesidad adicional que es un poco el tema de la integración porque tú buscas alianzas integras contenidos entonces ¿cómo lo haces desde el lado tecnológico y también con un toque de tu visión de inteligencia artificial hacia adelante? sí y creo que una de las recomendaciones grandes que por ejemplo acá Sofía que es nuestra CTO en muchas cosas era ve y habla con otros CTOs de otras ETEX o de alguien que pues está apalancando otras tecnologías y de verdad es que hasta la fecha me sigo sorprendiendo de un inicio especialmente todavía más de todas esas herramientas pues que son prácticamente gratis y que muchas tienen como esquemas muy flexibles para emprendedores que van arrancando que te dan como que esta versión gratis por muchísimo tiempo que vale la pena apalancar ¿no? para que nosotros digamos que toda la parte de desarrollar en cierta manera un marketplace fuera apalancando estas tecnologías y luego la parte de integrar data con diferentes instituciones educativas que requiere tal vez un poquito más de desarrollo y más de personalización pues sí dedicarle más tiempo a hacer esos desarrollos en vez de como toda la otra parte que ya hay muchas tecnologías disponibles para hacerlo ¿no? y en temas de inteligencia artificial creo que nosotros ha sido un constante yo creo como todo mundo ir y venir de entender cómo integrarlo poco a poco acá en gran parte es esta figura de los coaches que le dan el seguimiento a los estudiantes mucho de eso hemos ido testeando y piloteando el cómo automatizarlo pero al final del día nosotros sí vemos el que le pongan cara a ese coach personal en donde pueden estar interactuando con alguien y los estudiantes le mandan fotos de sus hijos sus calificaciones del examen y una interacción mucho más personal que cuando logramos eso el estudiante está a 300% comprometido con su educación y con su coach ¿no? que se vuelve ese amigo que te está motivando en todo el camino entonces es como encontrar ese balance entre apalancar estas tecnologías para automatizar muchos procesos pero sin descuidar el componente humano que todavía hay ciertas tecnologías pues estas tecnologías no lo tienen dominado al cierto super bueno estamos entrando en la recta final yo tenía una misión de probarle a Dani que si se podían generar preguntas y ya ganamos esa batalla así que estoy muy contento nos quedan unos minutos para cerrar así que les voy a pedir a ustedes una una muy breve intervención de cierre y quisiera también que hicieran un una identificación de alguna ETEC en el camino para un poco llevarnos al resto del ecosistema hacia adelante ¿cuál es la ETEC favorita de Andrés y por qué? y Lizy ¿cuál es la la favorita de Lizy y por qué? y un mensaje de cierre así que Andrés vamos contigo y cerramos con Lizy ahí me agarras con lo de mi ETEC favorita pero esa me hace pensar bastante porque hay muchas y al final mi favorita va a ser Cometa por razones obvias pero nada tengo mucha admiración por lo que lo que ha hecho Lizy y por eso fue que en realidad y esto es una historia real yo conseguí uno de mis trabajos en uno de los fondos de inversión por presentar a Lizy entonces solamente sumo ahí que tengo un montón de admiración por lo que haces y me parece muy interesante el tener un esquema un poco distinto a la mayoría y lo que les voy a decir de cierre es que al final el futuro de Latinoamérica depende de la educación y el futuro de las nuevas generaciones depende de la calidad educativa que podamos generar y eso hace que los que estamos acá que tal vez hemos tenido acceso a una educación de calidad y demás nos genera un compromiso a mí yo siento que nos genera un compromiso para tratar de trabajar hacia solucionar eso entonces a veces los problemas más grandes suelen ser los más difíciles pero también los que te te permiten trabajar con pasión para hacer un cambio distinto yo siempre lo decía yo quiero trabajar en educación porque me quiero levantar todas las mañanas con una misión clara de mejorar las oportunidades que tiene la gente en América Latina entonces eso para mí es algo que es súper apasionante de este sector y es algo que les diría a todos es en verdad una belleza poder trabajar para eso entonces les diría que mi resumen es traten de buscar algo y si quieren emprender en algo que realmente les apasione y que la misión de lo que hacen los mueva y los levante todos los días para sacarlo adelante porque el proceso de emprender es durísimo bien Lisi dos minutos para tu intervención si y yo creo al principio Fernando decía que el el mundo K212 de K12 es el más complejo y entonces el hecho de que Andrés de haber estado del otro lado evaluando todas las oportunidades de K12 y luego dijo hombre esto es el mundo más complicado y ese quiero entrar y romperla o sea debe como mucha admiración está muy cañón si en general todo el mundo dice como K12 es más complicado es más fácil el mundo de tech como quiera tiene sus retos principales pero a mí mucho lo que me gusta es yo la verdad es que creo mucho en el componente como de gente motivándose por eso decía mucho de esta figura de coach motivando a los estudiantes a que sean exitosos y creo que mucho también es cómo crear esas comunidades para que los mismos estudiantes se estén motivando entre sí como que para que sigas yendo a clase y especialmente con adultos trabajadores que estás trabajando tienes familia teníamos pandemia y que es difícil balancear y meter también el componente de estudio y entonces dentro de eso para mí startups como Platzi Coder House Poliglota en donde han hecho buen trabajo en crear esas comunidades de estudiantes para mutuamente estar ayudándose creo que es un valor muy grande y que yo constantemente le digo al equipo de oigan es que hay que hacer todavía más comunidad entre nuestros estudiantes ¿no? Sí exactamente y esa es una buena introducción para hacer mi comercial porque realmente nosotros llevamos ya muchos años creando la comunidad de ETEC en toda América Latina ¿no? Tenemos más de 700 líderes interactuando en Brasil en Colombia en Argentina en Perú en Chile en México y esta comunidad está particularmente unida hay un DNA que hicimos con esta comunidad se llama ETLATAM y nuestra comunidad básicamente tiene el DNA de la colaboración radical colaboración entre gente que probablemente inicialmente no colaboraría y la segunda oferta que hacemos a nuestros miembros de la comunidad es que si existe una teoría de 6 degrees of separation ¿no? que hay gente que puede estar conectada en 6 grados con el presidente de Zimbabue si eres parte de ETLATAM llevamos la comunidad a 2 grados de separación así que conocemos a alguien que conoce a alguien que tiene que ver con la innovación educativa y con esto Dani cerramos la conversación nos podríamos quedar 2 días y 3 noches hablando de esto y creo que ha sido una enorme oportunidad así que muchísimas gracias a la comunidad de EPICLAB a LITAM de donde soy profesor también así que encantado de estar nuevamente aquí no muchísimas gracias la verdad es que muy muy interesante y muy apasionante sobre todo este espacio pero Fer no te quiero dejar ir sin que tú nos digas cuál es tu ETEC favorita eso sí me la pusiste pero entonces la voy a decir sin nombres mi ETEC favorita es la que se sale de pensar en un solo mercado que piensa globalmente y que es capaz de llevar su solución a países que no hablen el idioma original si logramos eso América Latina eso le falta lo hacen los israelitas lo hacen los asiáticos lo hacen los australianos lo hacen todos y en América Latina lo que hacemos es si nos va muy bien estamos en un país si nos va excelente estamos en países de habla hispana y nunca nos animamos a ir al portugués al inglés y a otros idiomas esa sería mi ETEC favorita me encanta y creo que yo cierro nada más con esto que decían realmente todos que el futuro de Latinoamérica es a través de la educación y ese potencial transformador que tiene la educación creo que no está en duda y está la verdad es que está increíble que hay emprendedores aquí como Andrés y como Lisi y bueno como tú Fer que también impulsas estos temas que nos van a ayudar a lograrlo entonces muchísimas gracias a los tres y los esperamos a toda la audiencia el próximo miércoles a las 8 de la mañana en el siguiente Wake Up muchísimas gracias gracias y Gracias por ver el video.